Hola que tal fanáticos del mundo De la Lucha del Visual Kid The best wrestler in the world Ello latino Suscríbete a ti a tu campana Tengo aquí una nueva imagen De W2K22 Una imagen en The Edge Quiero montársela a ustedes A ver que ustedes opinan Ok vamos para allá Miren ahí Miren ahí Miren para allá Métanle ese ojito Métanle ese ojito Ustedes de ahí De bizcochito Mike Towers baby Ozuna El negrito de ojo claro Eh, eh Ta, ti, ya Que Que tengo que hacer Pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar El pasado atrás Miren para allá señor, miren para allá Es el de antes, Edge de antes Comparado con Estas nuevas Estas nuevas gráficas de hoy Está De películas Que hermoso Que chulería Who's ready for the party Of the summer Y esto está Demasiado bello, miren para allá Demasiado bello Eso va a estar bueno Eso va a estar bueno Porque Si ustedes se fijan ahí bien Si ustedes se fijan ahí bien Edge luce fenomenal Yo le mostré dos imágenes Una de antes Y una después Y miren Y miren Y miren Y miren ahora Como la cosa está Está caliente 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 No han revelado nada No han revelado nada grande Nada major Nada importante De saber Estamos esperando El siguiente paso De ellos A ver De que se va a hacer De que se trata el videojuego Cual va a ser la historia Cual va a ser la Todo 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 La historia Los modos Que van a ver Si van a traer Modo de road tour A su mena De vuelta Si van a traer Otro diferente modo Estamos esperando Pacientemente Suscríbete Activa la campana Para más noticias WW2K22 Sígueme en Instagram Ahí está Sígueme en Instagram Sígueme en TikTok Sígueme en todas Las redes sociales Únete al grupo De WhatsApp Pon tu número De abajo en los comentarios Y te agrego Al número de WhatsApp Y también Del Discord Nos vemos Hasta la próxima Esto ha sido Ellos latinos Yes sir Uno Recuerda señores Recuerda señores Suscríbanse De canal de YouTube Activa la campana ¿Qué está pasando? ¿Por qué no activado La campana? Prende tu campanita Suscríbete Suscríbete ¿Qué estás haciendo? Suscríbete Para más contenido Mira Mira lo que tenemos aquí Mira Mira esto Mira esto Suscríbete Para más New Day New Day Rocks New Day Rocks Suscríbete ¿Qué esperas? Suscríbete Mira, mira Dominican Republic Suscríbete Ok Ok Ok, bye Ok, me voy Me voy Ya me voy Ya te suscribiste Me voy Ok 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 Mira No Gracias.